Mi bella dama, My Fair Lady. Y canta Elena Roger. No, no, no quiero dormir, la noche aún es poca para mí. No, no, prefiero imaginar, que todo lo que soy no es realidad. Podría bailar toda la noche igual, y un poco más querida. Podría yo decir, que ha despertado en mí, que no se ha querido vivir. No sé por qué la lucha dio en el blanco, no sé por qué iluminó mi ser. No, prefiero imaginar, que todo lo que soy no es verdad. No, prefiero imaginar, que todo lo que soy no es verdad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y cerrando este cuarto festival de orquestas y coros infantos juveniles. ¿Una más? Una más nos animamos, Andrea Merenzón. Hola, 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 hola. ¿Vamos con algo nuestro? ¿Vamos con algo autóctono? ¡Chacarera! ¿Vamos con una chacarera? ¡Chacarera! Primera. ¡Chacarera! 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 Los papas de los guanacos yo vine dejando esta flor, amores que se solparan, parecen partir y dolor. Los papas de los guanacos yo vine dejando una ilusión. Y con las anochecidas vení a tener mi cantar, el rojo que recitaba con medio de un que hay que luchar. Si entiendo ya la distancia, un solo me da por recordar. Dorada vaina de vera, desde luego la quiero ver más. Hay que brillar a la luna, que al derecho la van a pisar. Son como abestos de mi alma, ya nadie me las puede quitar. Los papas de los guanacos yo vine dejando una flor, amores que se separan, parecen partir y dolor. El papas de los guanacos yo vine dejando una ilusión. Dorada vaina de vera, desde luego la quiero escuchar. Hay que brillar a la luna, que al derecho la van a pisar. Son como abestos de mi alma, ya nadie me los puede quitar. Son como abestos de mi alma, ya nadie me los puede quitar. Son como abestos de mi alma, ya nadie me los puede quitar. Son como abestos de mi alma, ya nadie me los puede quitar. No abandamos mí. Son como abestos de mi alma, ya nadie me los puede quitar. ¡Bando, abandamos nós! Coincidiendo con el final de este superespectacular cierre de Iguazú en Concierto Número 4, también se termina nuestro tiempo de satélite y entonces les decimos muchas gracias por haber acompañado esta emisión super especial vivo directo desde Puerto Iguazú con el gran concierto de cierre de Iguazú en concierto 2013. Gracias y hasta cualquier momento. Gracias.